¿Sabías que hay más casos de leucemia ameloida aguda en enero que en el resto del año? Por cierto, ¿sabes qué es una leucemia? Las leucemias se originan en la médula ósea, donde están las células madre hematopoyóticas, que dan lugar a todas las células sanguíneas. En estas células madre se produce la leucemia y cuando se dividen, es decir, cuando salen de su estado quiescente, dan lugar al resto de células leucemicas. Existen varios tipos de leucemia que se clasifican basándose en la velocidad de instauración y crecimiento en agudas, de crecimiento rápido, o crónicas, de crecimiento lento. Si afecta a un linfocito se denomina leucemia linfoide y si afecta a cualquier otro elemento de la sangre se denomina leucemia amiloide. Bajo la hipótesis de que los diagnósticos de leucemia amiloide aguda tienden a mostrar una asociación temporal, se desarrolló este estudio en el cual se recogieron todos los casos de esta enfermedad ingresados en todos los hospitales españoles entre los años 2004 y 2015. En total se analizaron 26.472 casos de leucemia amiloide aguda, lo que convierte al estudio en el más grande realizado con este propósito. Observamos que la leucemia tiene un pico de diagnósticos en enero. Cuando comparamos otros meses con enero vimos que la diferencia mínima fue de un 7% con febrero y la diferencia máxima fue de un 16% con agosto. Este incremento del diagnóstico en enero lleva a plantear una importante pregunta. ¿Qué factor ambiental puede provocar estos aumentos? Podría tratarse de la contaminación, un alérgeno, radiaciones o agentes infecciosos como los virus. Nuestra hipótesis es que el agente ambiental no produce directamente la enfermedad, sino que activa la proliferación de la célula madre leucemica, dando lugar a todas las células de la leucemia. Otra posibilidad es que no sea el agente ambiental sino la respuesta del organismo la que produzca la activación de la célula madre leucemica. Estamos intentando descubrir el agente ambiental causante de la leucemia amiloide aguda. Una disminución de la exposición al mismo podría reducir los diagnósticos de leucemia. Por otra parte, también tratamos de conseguir la erradicación de la célula madre leucemica para intentar lograr la curación de la enfermedad. Todo esto no sería posible sin vuestra ayuda. Si te ha gustado el vídeo no olvides compartirlo y darle a me gusta. Muchas gracias y hasta pronto.